Sorprende porque el mes de diciembre nos salió un promedio de 45 soles para pagar y no reclamamos, pensamos que por motivo de fiesta la familia se secó y hubo un consumo del agua, pero ahora me está saliendo nuevamente 60 soles, está subiendo demasiado. Yo pagaba, si ustedes pueden ver, total del mes dice 5 soles 70, aquí 5 soles 70. Para pagar ahora 60.30 es demasiado, tengo una sola pileta, un solo caño en mi casa. Yo quisiera que vayan y puedan constatar, tenemos un solo caño, quisiéramos ser escuchados, como estoy mencionando. Si es que no me dan solución, están abusando de muchos de nosotros. Puedo pensar que fuera a ser una mala lectura, pero ya por segunda vez yo puedo pensar que ya es abuso, porque vengo a reclamar, ojalá no sea una tercera. Ahora hemos visto que se han cerrado las puertas. Nos han cerrado las puertas, pero que debemos ser escuchados, ya, y nos han cerrado las puertas. Ojalá nos atiendan, no sé qué solución nos pueden dar. Sí, mire, como, sí, estamos viniendo aquí a reclamar, estamos viniendo aquí a reclamar a la, o sea, a la empresa por el excesivo consumo, el excesivo cobro de este mes. Este mes está funcionando 43 metros cúbicos. ¿Cuántos solías pagar? Normalmente se pagaba, pues, 25, 30 soles, ¿no? Y ahora son 93, 40 en este mes. ¿Más el triple? Por supuesto. ¿Darnos solución? ¿Cómo no nos va a cerrar la puerta? Miren, enfóquenlo en la puerta, ¿cómo lo cierran? ¿Usted no va a pagar por nada? No lo voy a pagar. ¿Qué tiene que darnos solución? 26, 30 soles. ¿Cómo no hay la defensoría? Ya. ¿Y qué pasa? De que, por ejemplo, yo he venido a pagar en el mes de enero, y he pagado un mes de diciembre, el mes de diciembre, y una parte del mes de enero. Ya. Acá tengo el recibo de 41 soles que he pagado. Ahora, en este último recibo, se me ha incrementado el consumo, me ha salido 87 soles de medio mes de febrero. Ya, más el de marzo, que ya está, bueno, ya, y entonces, ahora, me están incluyendo, me están incluyendo los 26 soles que yo ya he pagado acá, otra vez me está saliendo en el recibo. Posiciona tu marca y vende más en las multiplataformas de Hoy Perú TV, televisión, redes sociales y página web. Contáctanos, 951-06-2690. Contáctanos, 951-06-2690. Gracias por ver el video.